Ritmo triste con una frase profunda Divina escuela que me dio un día en su burbia El espejo me sigue encontrando en furia Si yo las hago canciones porque verlas me repugna Existen ilegales defensas Hay justicias que ni la le respeta Y que más puedo hacer si el que me mete la plancha Es el dueño de la cancha y de todas las tarjetas Yo sigo rapeando a todas horas Aunque las neuronas se me secan Pero no por la seca de una droga No me pongo soga, no soy una marioneta Aún estoy buscando entre las grietas Los paisajes que el asfalto devora Si lo vale doy sin esperar la sobra Al que más da menos cobra, así funciona el planeta Cada persona es un mundo y una jungla Y yo en busca de tu templo azteca Por el oro no quiero el dorado Sino por el valor que cuidarlo representa Quiero ser el responsable de contarte Lo que el grande no quiere que sepas El conocimiento mata al garca Por eso dejo la zapa cerca de la biblioteca No es perfecta ninguna historia Quiero un beso de mi novia y un abrazo de la negra Pasar una noche en cama matrimonial Y la otra tener cinco años y dormir en la cucheta Este tema no está hecho pa' que te guste Sino para que busques qué significa la letra Canciones que quieren que te eduques Porque esa es la luz que nos salva de las tinieblas No, no ando en busca de placer Eso lo conocí cuando ella me tocó la piel Y sí, es como el paso de un tren O lo tomás a tiempo o te acostás en el riel El chofer me cortó mi boleto Ando en el paraje de mi viaje en el tiempo Sigo luchando pero con respeto Cuando pegás un grito sigue sonando el eco Sin un recoveco para huir En este mundo vil que a su vanidad se aferra ¿Cómo quieren que no sea así? Si el humano pierde su humanidad en la guerra Vengo del pueblo sureño Uno se caga de frío y otro le sobra el leño Pedimos respuestas y nos devuelven silencio Porque en casa de todos ningún responsable es dueño Este tema no está hecho pa' que te guste Sino para que busques qué significa la letra Canciones que quieren que te eduques Porque esa es la luz que nos salva de las tinieblas Este tema no está hecho pa' que te guste Sino para que busques qué significa la letra Canciones que quieren que te eduques Porque esa es la luz que nos salva de las tinieblas ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es la luz que nos salva de las tinieblas?